Hola, buenos días amigos de Excelsior Televisión, esta es en Atracción, el programa con más torque de la industria automotriz de este país. Mi nombre es Cristian Moreno y a partir de ahora y durante la próxima, la siguiente media hora, vamos a hablar de todo lo que ocurre y acontece en vivo alrededor de la industria automotriz. Mi compañero Alfonso Chiquini en este momento se encuentra en algún lugar de Guadalajara, hoy tuvo la responsabilidad de ir a hacer desde allá el programa de Autos en Imagen, pero en un ratito nos vamos a lanzar con él para platicar acerca de un tema bien interesante, las cifras de la industria automotriz nacional. Ahora sí, vamos a ver un video de un autobús, de un camión que está hecho por partes humanas. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 diciembre, el último mes que tenemos ya de registro. Así es. La verdad que, mira, hay cosas muy interesantes y más allá de las cifras positivas que está arrojando el mercado mexicano y más allá también de lo que podemos esperar hacia finales de este 2014, hay un tema muy interesante a analizar y eso es, por ejemplo, lo que está pasando con algunas marcas directamente, por ejemplo, con Hyundai, con marcas como, por ejemplo, Nissan, marcas como, por ejemplo, General Motors, que hoy en día ellos están comandando la industria automotriz de México, pero también hay algo muy importante que tiene que ver con cuáles son las perspectivas que tienen estas marcas hacia final de año. Hay un tema muy importante, el mes de septiembre arrojó un crecimiento del 13.7%, un incremento importante para como se venían dando las cosas en el mercado mexicano, hay que recordar que hacia principios de año hablábamos de que a lo mejor, bueno, ni siquiera a un 3% de crecimiento llegábamos, cifras negativas todo el primer semestre, todo el segundo semestre ha sido cifras positivas de crecimientos por arriba de dos dígitos, lo cual hoy nos permite tener una cifra de 4.5% de crecimiento de enero a septiembre. Si esta tendencia sigue para el último trimestre, para octubre, noviembre y diciembre, podríamos entonces sí estar hablando de un crecimiento para este 2014 de un 5.5%, justamente el objetivo que se había planteado la industria automotriz a principios de año, unos hablaban del 5, otros hablaban hasta del 6%, nosotros siempre conservaduramente, nos hicimos más o menos por un crecimiento del 5.5%, sin embargo, hicimos que a lo mejor no se cumplía. Bueno, además de esto, mis hijos, amigos, la atracción hay un tema muy importante, ¿qué pasa por ejemplo con marcas como Hyundai? Hay que recordar, por ejemplo, que a partir de este 2014, ya las unidades que anteriormente comercializaba Chrysler de la marca Hyundai, este año, bueno, pues ya nos están comercializando, me refiero directamente al A2, me refiero directamente a H100, me refiero por ejemplo a la ITEN, ATTUD, eran vehículos de Hyundai que comercializaba Chrysler en nuestro país, a partir de ese año ya no se comercializan, sin embargo, esto ha representado una caída muy importante para las ventas del grupo Chrysler, en términos generales, más o menos esto era un 30% de lo que Chrysler vendía, sin embargo, aquí viene el tema muy importante, nosotros hubiéramos imaginado que con la llegada de Hyundai, bueno, pues a lo mejor esta marca podría tomar ese 30% que ya no vende Chrysler y entonces, pues de alguna manera, tener un volumen muy importante y no es así. Si bien Hyundai está haciendo un extraordinario trabajo, casi está llegando a la venta de 6.000 unidades en este 2014, muy cerquita del objetivo que se habían planteado de 8.000, aquí viene un tema y es a dónde se están viendo estas unidades que hoy Chrysler dejó de vender y que no directamente las está vendiendo Hyundai. Así es que con esto tendríamos un panorama hacia final de año muy interesante y ver quiénes son los que están hoy en día tomando este mercado. Ahora, muy importante porque el 33% de las ventas de Hyundai hoy en México provienen de la IX35, IX35 que anteriormente no se comercializaba y cuando Chrysler vendía los productos de Hyundai. Entonces, ¿a quién le está quitando o a quién le está robando terreno hoy en día? La marca Hyundai por un lado y por el otro lado es ¿a dónde están yendo estas unidades? Si no todas las están en el final. Y también algo importante analizar y esto es cómo los mercados se empiezan a movilificar, se empiezan a mover, se empiezan a reagrupar y el poderle alcanzar o el poderle robar una venta al vecino de enfrente, creo que es uno de los restos más importantes que tienen varias de las marcas. Por ejemplo, ahora con la llegada también de Sonata, bueno, pues le estarán quitando piezas importantes de algunas otras marcas. Pero eso yo creo que es uno de los análisis importantes a tomar hacia finales de este 2014. Tema interesante, Poncho, sobre todo porque la industria automotriz, como tú bien comentas, arrancó con una cifra negativa y si septiembre mantiene la tendencia que ya desde agosto viene presentando la industria automotriz nacional, no solo se pueden recuperar algunas de las previsiones, sino también pudiéramos empezar a pensar en la llegada de nuevos modelos, nuevos vehículos que habían frenado de alguna forma su arribo al mercado nacional, precisamente porque no estaban las condiciones dadas para que llegaran a este tipo de vehículos, nuevas tecnologías y obviamente pues un mercado mucho más dinámico con respecto a los lanzamientos y las presentaciones que hacia final de año generalmente se recargan. Aquí hay un tema muy importante, por ejemplo, cuando llega un nuevo producto de alguna de las marcas. Cuando una marca lanza un nuevo producto, ese producto no necesariamente hace que el mercado crezca, sino que de alguna manera, y más en el mercado mexicano, en donde tenemos un crecimiento ahorita del 4.5%, sin embargo, ¿cuántos modelos nuevos han llegado en este 2014? Simplemente te hablo de los cuatro de Hyundai, que puedo hablar de algunos otros de otras marcas que son modelos nuevos, completamente nuevos. Ahí tenemos Logan de Renault, que también acaba de llegar completamente nuevo y que es un producto que no se tenía en el portafolio. Bueno, todos estos productos no están haciendo que el mercado crezca como tal. Hoy está creciendo de manera natural, pero no por la llegada de nuevos productos. Entonces, ¿qué quiere decir que estos nuevos productos a alguien le están robando o le están quitando parte de las ventas? Ahí es lo importante analizar. Si es verdad, si estos productos le están quitando ventas a la marca Target o a la marca de directa competencia, o están haciendo a lo mejor productos que están permitiendo acceder por otro nivel, gente que a lo mejor está teniendo un nivel mayor aspiracionalmente y entonces está creciendo de un vehículo a otro. Es aquí uno de los análisis muy importantes para saber todos estos nuevos vehículos que ya tienen BMW, tiene X2, tiene X4, tiene X4, tiene serie 2, tiene serie 4. Todos estos productos no están haciendo que el segmento de lujo crezca, sino le están robando o le están tomando unidades a alguna otra marca. Y entonces es donde las marcas hoy en día empiezan con una dinámica muy importante de mercadotecnia para posicionar de mejor forma sus productos. Y es que también, Poncho, muchas veces el mismo cliente es el que está cambiando, modificando los hábitos. Si tú compraste inicialmente un vehículo subcompacto y en el ciclo de vida que tenías en ese momento era el que satisfacía tus necesidades, pues obviamente al tener familia o al evolucionar pasas de un segmento a otro y es ahí en donde la diversificación de los productos, la llegada de nuevos vehículos que satisfacen a nuevos clientes, cobra sentido en un mercado en el que, como tú bien comentas, no crece en cifras al menos de dos dígitos, ¿no? Pero son elementos que hoy en día a mí en lo particular me gustan mucho porque se ponen a pensar, ¿no? Hacia dónde, primero, cómo tienes que posicionar tu producto y esto habla del nuevo trabajo que tienen que hacer las empresas o las marcas, los departamentos de mercadotecnia de las mismas, ¿no? Así es. Para poder hacer el producto que tú estás lanzando o esta actualización del producto o este nuevo producto y cómo le va a tomar o le va a robar algunas unidades al vecino del frente. Va a ser muy interesante y mira, hasta diciembre yo creo que es más bien hasta finales de diciembre, principios de enero, va a ser un análisis muy interesante de cómo Hyundai, como Kia que llega el próximo año y todos los modelos que llegaron este año se comportaron durante este 2014 y quiénes fueron las marcas a las que les pidió haber quitado algo de volumen de la ventana. Pues, Poncho, muchas gracias. Interesante el análisis. También vamos a ver al final del corte cuáles fueron los nuevos vehículos que llegaron al mercado nacional, segmentos que antes no se tenían en el nuestro y también cómo es que las marcas que ya están consolidadas, las grandes, las que de alguna forma están en el escaparate, están preparándose para recibir el embate de estos nuevos compartidores. Hasta Tampico, un saludo. A ver qué se te pega por allá, una jaiba, ¿no? Ya nos vamos a comer una jayita a la Frank y el próximo sábado en Atracción la compartimos. Venga. Ok, Poncho, un abrazo hasta allá y mucha suerte de regreso. Bueno, estamos en Atracción, vamos a un corte y al regresar vamos a hablar precisamente de uno de los temas importantes que la marca Chrysler, el grupo Fiat Chrysler, está implementando en nuestro país, en nuestro mercado para ver de qué forma estos clientes se quedan con ellos. Vamos a un corte y regresamos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.